Bueno gente, vamos empezando con el directo y tenemos algunos temillas de los que yo quería hablar hoy y discutir el día de hoy Que primero, un saludo para nuestros hermanos caídos Juan que no ha llegado, Roberto que no ha llegado Refi, muchas gracias por esos 100 bits Hoy traigo dinero, dice el vato Para los mandilones, para los mandilones Un saludo para nuestros mandilones, señor Licanel ¿Quién más falta, güey? El señor de la cámara con delay, el chiclotes Tiene mucho delay, güey, tiene mucho delay Se congeló la pantalla, perdón gente Es que luego si cambio esta madre, creo que ahí se cambia, sí, perdón Si cambio esta madre, se la ya No se la guió, pendejo, se trabó la imagen No, 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 el chiclote Es que mi cámara tiene mucho delay Pero no se mueve, o sea, no importa el delay Ay, señor, es que hoy no me quiero reír, güey El chiclote está así, güey, en el streaming el chiclote es así No, güey, es que dice tiene delay, güey Dice tiene delay como si importara, güey O sea, ¿qué importa, güey? O sea, el puto nomás está así La neta Qué verga No me lo soy, comado La neta Nuestro hermano caído, Republic, quién sabe dónde se desapareció hace mucho tiempo Nuestro perdido en Cancún, Silver, que no puede regresar a México porque ya no le alcanzó Ya no más tuvo para ir, pero ya no tiene para regresar Nuestro hermano caído, señor Eric, también no se presenta No sé dónde esté, mucho trabajo, quién sabe Y pues el señor Bola Juegos No, y el desencajado también El Bola Juegos iba a venir, ¿no? A mí ahí viene Roberto ¿Cuál? ¿Quién iba a venir? ¿Dónde viene, güey? No lo veo Ay, que si entraba a tu casa, güey Te iba a sacar del pedo, puta Dice, pregúntale a Mario si ya le sacaron la morrana, ¿qué es eso, güey? A chingar ¿Qué? Te salió gano, güey, que se te salió gano A chingar Lo de exploran así, o sea, te exploran A la verga Cuando va a cagar o algo así, hace un poquito fuerte, se le sale todo Que yo sepa no me han explorado, güey Ya lo de explorar, güey A borrar Un vato, un vato en Twitter, güey, dice ¿Quiénes son esos güeyes? Se mamó, güey Uy, ya llegó Ya llegó este Hola, amigo, Roberto, ¿cómo estás? Ailo, 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 ailo ¿Lo vienes? ¿Lo vienes? Roberto, la neta, la neta, Roberto La neta, Roberto, güey, eres muy guapo, ¿sabías? ¿Ves? Se puso rojo, marica Se puso rojo el gota, güey Eh, güey, se parece a alguien, güey A tu puta Ah, no A tu puta, sí, sí, sí A tu puta ¿A quién se parece, Mario? Se dice puta No sé, güey, ya se me olvidó ¿Y el sentido del Mario? Oye, Roberto, Roberto, no te crees, güey, tienes algo aquí en los dientes ¿A Roberto? Sí, güey Eh, pendejote Te troleé, te troleé No, tú sí, Mario, tú sí, Mario, en serio No, tú sí, güey, tú sí No, güey, aquí, 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 aquí Aquí, güey Izquierda o derecha Aquí, a la izquierda, aquí Pelu Eh, te troleé, te troleé Vale, ¿tienes algo acá en la frente, güey? Eh, es una mosca, güey Un pelopo Lo que hacen, mira, lo que hacen por conseguir suscriptores y... Y no sé qué tanta mamada, güey, los hijos de la verdad Eh, güey, pues a falta de chichis, güey, pues... Eh, yo para eso, mira Yo me voy bien paquetado, mira Hijo de su puta madre No, 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 no No, 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 no No manches No mames, güey Salen tortas Pero, güey, es puro pinche músculo la verdad De una chichina, además, sale un anuncio de mil tacos por mil pesos A ver, gente, bueno Primero que todo A ver, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta semana, chido, güey? Acá en el canal Llegamos a 400 subs En sus canales, ¿qué pasó, chido? A ver algo chido que haya pasado esta semana en sus canales Sí, verdad, comencemos contigo Para el que no te dio el chiste No, no, no en mi canal Pero sin Twitter, güey Llegué a los 3000 subs ¡Aaah! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Bravo, güey! ¡Ahora vayan a darle un salo! Aplausos, por favor Ya sabe, güey Es una mosca, güey Se anda rayando por suscriptores Te digo, se hace cinch en la frente El pendejo por subs, güey Güey, ¿sabes qué? Me encontró unos plumones aquí al lado de mi mesa ¡Aaah! 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 ¡Puedes usarlos para algo, güey! ¡Al por qué te los metes en el culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mario, a ver algo chido que haya pasado, güey! Bueno, sé que hoy regresaste, ¿no? Pero algo chido que haya pasado A ver ¡Ah, ok! ¡Mario! ¡Sí, tú, Mario! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Pues... Hoy hice stream, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Pues es que acabo de regresar, güey Después de no sé cuánto Ah, pues no sé Podría decir, digamos, 50 Descriptores, güey Ahí está ya ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Aunque hay que aclarar que te gana licané, güey! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Se las compra, güey! ¡Se las compra al mismo! Me pinto su nombre, güey No sé qué tantas mamadas Y el like nada más los aburre, güey ¡Ja, ja, 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 ja Pues sí Él es famoso en Ecuador, güey A ver tú, a ver tú, Colombo Algo chido que haya pasado en tu canal esta semana, güey ¿De quién? ¿Colombo? Colombo, Colombo Ah, pues llegamos a 5 suscriptores en Twitch Es una cosa de loco, güey ¿A 5 subs? ¿A 5 subs? Sí 5 suscriptores es una cosa de loco, güey Señores, quiero un par en el Twitch Pasemos a algo más, güey Pasemos a alguien más, güey Que no nos deprima, por favor, güey A ver tú retro, algo chido, güey ¿Qué ha pasado en tu canal? Este, salvaron mi barba, ayer ¿Salvaron mi barba? ¿What? ¿Cómo, güey? Puse un, un este, límite para que salven mi barba O sea, un cierto monto de dinero Iban a salvarla por una semana y llegaron O sea, el primer día así De una vez ¿Qué? ¿Cómo, en Twitch? Sí, en Twitch, había puesto un límite de donaciones Para salvar mi barba A la verga Yo voy a hacer eso, pero con mi pito, güey No, no, bro, ni media Yo voy a hacer eso, sí Yo voy a hacer eso, pero con mi pito, güey Sí, 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 yo voy a hacer eso con mi pito Qué retro Me pita de donaciones, gente Para que, si llegamos Yo rampo a Mario, ¿va? Sí, 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 sí ¡Uh, guay! El Mario, 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 cien a mario No, mejor no, mejor no. Ok, cien dolares dijo Mario, que le donen cien dolares y se rapa, wey. No, 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 no. Doscientos y cien y cien. Ah, el vato, wey. ¿Por qué no doscientos pa' Mario, wey? Oye, a ver, ¿qué vergas? ¿Y por qué vas a recibir tú si yo lo voy a hacer, wey? Porque yo iba a decir que sí, wey, y me puse a pensar, si yo me guardo, wey, yo creo que es mi idea, wey. Es que, es que, me lo de este todo, wey. Es marketing todo, wey. Fue mi idea, wey. Tranquilos, tranquilos, eh, tranquilos. Son cien para mí, cincuenta, cincuenta, mire. Oye, el verga. Oye, el verga. Ya le estáis vendiendo el video a culeros. Si, si. Esto es la parte intelectual. Claro, claro. A ver, yo puedo cobrar porque, pues, si no fuera por mí, no estuvieran ahí. Ya, pa' en el dedo. Ya, no es chingo. Si, ya, ya, ya. Oli, compañeros. ¿Quién es ese? ¿Quién salió? Sin cámara no hay, sin cámara no hay plebecam, eh. Si, si, si. No tengo tus mamás. Ay, que mi novia no me deja. No ha dicho nada, no ha dicho nada. ¡Hala, virga, hala! ¡Hala! ¡Hala, virga! ¡Hala, virga, wey! No, mejor apagala. Ya. No, es cierto. ¡Prendela, wey! No tiene cámara. Es en serio. Diles, diles, Likane. ¿Quién te consiguió esa cámara? Diles, 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 diles. Ah, pues mis suscriptores con su esfuerzo y sus donaciones. Ay, 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 ay. Mentira, mentira. No, si. Dead me ayudó. Dead me ayudó. Me mandó ahí la merca. Me mandó la merca, dios. El truco es ponerse la luz enfrente para que te veas blanco, wey. Ya le dije, el truco es la iluminación, wey. Sí, wey. Y el físico ayuda, no, wey. Maritas, maritas. Es que estuvo raro, wey. Qué segundo, wey. Qué mono. ¿Qué haces, Likane? ¿Por qué te soltaron, wey? No que andabas muy acá, muy... Muy, este... Este es marica, marica, gente, wey. Mario te... El colombo. Mario, ¿se te van los lumen o nomás no hablas, wey? Marica, Mario. Le dijo, marica, Mario. No va a ver, va con colombo, wey. Desbalaste, pero... What the fuck, wey. Te van a quitar al niño por maltarte infantil, vas a ver, culero. No, wey, ¿por qué así, wey? Si ahí se la pasa... O sea, el niño va a estar contentísimo, wey. O sea, estoy como en el zoológico todos los días porque tiene su elefante y... ¡Cállate! En el zoológico. Ya. Quiere venir atrás. Se mamo. Se mamo, se mamo, se mamo. Hace un video con él, puta madre. Hace lo famoso en YouTube, no sé. Y así con las visitas. Roberto, tú lo dijiste, wey. Está burlando a Mario, mira, mira, mira. Nosotros hablando y mira a Mario. Mira a la cámara Mario, mira, mira a Mario, mira a Mario. Suscriptor, suscriptor, suscriptor. Sí, 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 sí. ¡Roberto! ¿Eh? Lucas. Tú no dijiste, wey. ¿Qué, qué, qué, qué cosa? ¿Qué, qué, qué fue lo chido que pasó, ajá? Mmm, pues que creo que salí un poco de mi estancamiento de Twitch, que era 300, 400 viewers. Y ahora estoy más o menos como 500, 600 y a veces hasta 800, entonces creo que, creo que voy bien. Creo que voy bien. Oye, pero ¿a quién le tienes que agradecer eso? Pues a mi esfuerzo, wey. Ah, wey. Ok, ok. Un tema, yo quiero hablar de un tema que creo que ni estaba en la lista de temas, pero... A ver, a ver. Este creo que va a ser un tema favorito para Mario, eh. Oye, adivinen por qué, wey. No sé por qué, por qué será. Cuántos brincantes es cuando te pican la cola. Algo así. No, miren, este... Hace rato puse un tweet de que estábamos en un restaurant, comiendo. Ajá. Y este... Ajá. Y... Y mi esposa, wey. Este... Wey, es la primera vez que me pasa esto, wey. Es la primera vez que me pasa esto, wey. Es la primera vez que me pasa esto, wey. Veo tanta risa, wey. Que estábamos ordenando la comida, wey. Y mi esposa se pone a platicar con la chava, wey, que nos estaba tomando la orden, ¿no? Pero... Wey... Se... Se... Se notaba, wey, que había algo, wey. Yo dije, ¿qué pedo que está pasando? Se notaba que la... Como que... Como que las dos... Como que se... ¿Cómo es esa palabra, wey? Como que se... Claro. ¿Hubo química? Ajá, como que había química, wey. Como, ¿qué pedo yo? Wey, yo estoy aquí. Y pues... ¿Cómo ponerme celoso de otra morra, wey? O sea... Y le digo, y le digo a mi esposa, le digo, oye, le digo, le digo, le digo, ¿soy yo? O le digo, andamos coqueteando ustedes. Relájate, relájate. Ajá. No, no, cállate, cállate. Ajá. Y le digo, le digo, ¿soy yo? O le digo, ¿tabas coqueteando con él? Dice, no. Y le digo, le digo, ¿cómo no? O sea, hasta se te iluminaron los ojos, ¿qué pedo? Dice, no, dice, dice, es que es bien amable, dice, es que es bien amable. Típico amable. Y me ha acordado a situaciones donde yo he estado con otro hombre. Escúchame. 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 Oh my God. Y también es bien amable, ¿no? Y también es bien amable, ¿no? Bien amable, bien amable. Es muy amable que te ofrece agarrarla con tu pedo, wey. Escúchame. Como cuando a Ed le masajean los intestinos, wey. A Ed le gusta que le masajean los intestinos, gente. ¿Cómo vergas a veces? Le gusta que le masajean los intestinos. Tú cállate, no hable. Es un masaje. Es un masaje. A ver, no, wey. No, no, no. Me ha acordado unos momentos que yo estaba así con otro amigo o un camarada, ¿sabes? Y pues el chavo es acá muy, muy carismático que pues... No sé, wey. O sea, como que se te pega ese positivismo. No sé si les ha pasado a ustedes, wey. Claro, el positivismo. Sí, sí. ¡Muta madre! Sabía que este iba a ser un tema muy delicado que le haga con ustedes, wey. Meta, wey. Ya, vamos en serio, wey. Nunca les ha pasado que están así como que hablando con alguien, wey. Que es así como que... O sea... No, no les voy a meter una persona atractiva, pero... O... Ok, mira. Que te saques los p... Que te seque los p... Deja. Que te saques los p... Vamos a hablar... Vamos, pues. pues yo sí he tenido pues el tema es simpático y además ese man es bonito oye colombo que no más te le quedas viendo y empieza así es que es neta nunca les ha pasado así que no necesariamente un amigo porque no creo que pase con un amigo pasa más con una persona nueva en tu vida que es como que como que esa admiración y como que es a la vez como que carisma no sé no sé cómo explicarlo yo me encuentro así es un equis web y dices era envidia o será un poquito de es que una cosa voy a aceptar que se estaba apuntó así pero es que tampoco es al grado de mario de que es que me ha pasado cuando he estado a la par de personas pero que son muy muy carismáticas y se ve que que los tipos dicen algo y todo mundo como que lo de ese así y esa admiración aquí también yo sentí admiración por estas personas yo siento que se refiere más que todo como que al aspecto físico no hay personas que son bastante o sea lindos y así se asombro mujer esa persona no es que te atraiga pero sonidos a comprar para que a muchas razones desde muchas horas que no sé lo querías Senhor te visten crecer cualquiera de mi casa las personas bromas te hacenjas ustedes están выглядando ok no me voy a ver si es rey ayyyy ayyyy ya ya ok pues no no estás hasta el extremo verdad no al extremo si pero si entiendo lo que voy a decir ves a una persona y ves que está atractivo que el tipo está si me ha pasado si me ha pasado no estás solo en esto bro eso no quiere decir que dejemos de ser hombre al menos no todos exacto mas que nada eso es que eso es saber bien tu sexualidad no osea estar muy seguro eso no es estar confuso asi cuando la tengas adentro verdad cuando la tengas adentro pero es que el vato no tiene todo empinado wey no soy puto wey no soy puto mal colombo colombo muteate de skype no muteate de skype que pase toda mi puta pantalla esta muteado le dicen le sigo le sigo si 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 pero es que todavía no se todavía no se sigue le sigue tengo mi sexualidad tengo mi sexualidad definida y esta todo clavado huevo si definiste como tu por eso espera solo meteme la puntica la puntica nada mas ya despues esta todo clavado soy marica eh ya a ver solamente la punta para ver si si soy o no a ver vas no mames no mames no mames gente bueno gente estamos en twitter hashtag plebeca por favor usenlo para aparecer en la pantalla ese era uno de los temas de los que quería discutir el día de hoy pero mal que ya salimos del rápido no era el tema que quería discutir wey solamente tenia eso de que si es de puto o no wey no wey es que neta wey hay personas que son bonitas wey y a ti te atrae lo atractivo no necesariamente de que esa osea que ese wey sea bonito y a ti te guste ese wey y te vas a querer que te coja wey solamente de que el es bonito o ella es bonita wey y tu dices wey que linda wey que lindo wey osea no mas de que así como que como que plasmado wey osea si wey se te sale mas con las mujeres verga wey creo que si se pega eh osea que tu no tendrias problema eh tu no tendrias problema si alguien te viene de la play y dice oh que lindo estas hoy amigo de mhm a ver pero es que ustedes son amigos wey osea es que eso es no mas yo siento que eso mas se da con extraños wey ajá eso es algo que ves de repente wey el mario el mario te lo disculpo si uno de nosotros dice eso uno de nosotros dice eso pues uno lo va a decir callate puto maricon de mierda Porque somos amigos Y siento que pasa lo mismo con gente fea O sea honestamente Cuando tú ves a alguien feo Cuando tú ves a alguien feo O sea no lo mismo Lo opuesto diría yo Con la gente fea Cuando tú ves a alguien feo Lo primero que te da es En tu mente tú ya estás Criticando y juzgando Ese güey ha de ser un violador Ha de ser un pedófilo Neta güey A mí, bueno a mí No te pases pobre chiclote No te pases No, no les pases a ustedes güey No, a mí me pasa güey Yo si veo cuando veo de plano Gente más culera que yo Yo soy culero No le voy a decir que soy guapetón No digo Verga güey Y según digo yo que estoy culero Y veo a ese vato Ese vato está bien culero Lo mismo me pasa con Mario No, por ejemplo Yo soy feo Yo digo yo soy feo Pero así fue puta re feo Eso le pasa a todo Pero es que eso le pasa a cualquiera Yo creo O sea Tanto hombre como mujer Le pasa lo mismo O sea ve a uno Que según uno Es más feito Más feito Y pues no sé Como que se siente todo Yo creo que Pero ante todo Tienes que saber Que al menos Al menos Siempre habrá alguien Más feo que tú ¿No? Sí Sí Siente que Eso es como que La norma de la vida Bueno yo estoy culero Pero Exacto Es lo único que te levanta La autoestima Sí, sí, sí Estaré culero Pero si hay alguien En el mundo Que está más feo Güey Sí, sí, sí Así que ya saben Cuando vean a alguien bonito Pues regresen a ver Al más feo así Ay, ay, ay Más que nada También saber como que Yo también creo que es muy importante Saber cuáles son tus No Serían límites No Como que O sea, porque tú sabes No, o sea Hay gente fea Que se gusta con gente fea Hay gente bonita Que hay gente bonita Hay gente hermosa Con gente hermosa Y gente súper hermosa Con gente súper hermosa Y tú sabes Que si eres feo Que no vas a agarrar Una de acá, ¿verdad? O sea Tienes que saber eso Que si es No, no, no Que sea una posibilidad Sí, güey Ah, no, güey No sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La labia, amigo La labia O sea, yo tengo amigos Que son horribles Es que no, 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 güey No, no, no O sea, como ejemplo Como ejemplo ¡Cállate! Güey, güey Pero estoy hablando Que no haya dinero De por medio, ¿eh? El metro, güey Iván, ¿qué sabes? ¿Qué? Tienes que caerle muy bien, güey Tienes que caerle muy bien A alguien para que eso pase Si no hay plata de por medio Es que ya ves Que si no entiendo, güey O sea, por ejemplo Ayer vi un vato Muy culerísimo Pero culerísimo Dices, vea, déjese, güey Está culero, güey Culero Tenía una morra, güey Tenía una morra Gracias Ah, no, man Es que morra Pero tenía barro, no tenía barro, güey Tenía barro, no tenía barro, güey Pues se veía cosa, güey ¿Quién sabe si de barro Tenía otra cosa, güey? No sé, pero De barro tenía otra cosa No, neta, neta, neta No sé Es que no necesariamente es eso, güey O sea, yo no soy millonario, güey Y estoy en la categoría de feos Y vean Vean, vea Cecilia, güey Está hasta acá, güey A ver, ya fuera de pedo O sea, ya, güey Hablando en serio, güey O sea La morra simpática Pero tampoco te la hagas tanto No mames ¿Por qué estás acá? ¿Estás bien? Ya mejor lleva al oculista No sé qué pensar De que Nitro me diga ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien No estás vos No, ella está bien Oigan, y hablando de pelo De pelófilos 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 Y el republer No, pero No, pero yo me refiero así A mujeres súper, súper, súper hermosas Con un vato súper feo O sea, no te voy a hablar de una mujer AKX Bonita, güey ¿Sí me entiendes? Bueno, no es súper hermosa Pero JLo con el vato Güey, pero güey Pero güey, pero güey Pero güey Es Marc Anthony No mames Pero es Jego O sea, no mames También O sea JLo que se ha culeado Con los bailarines Y todo También Con los negros Eso Pero eso es andar De pinche urgida Porque no tiene tiempo Para irse a la casa Que se la traben También Kim Kardashian Bueno, con el guardaespaldas De Kim Kardashian Era simpático Ay, se me salieron maricas Ahí ¿También quieres que te coja o qué? ¡Qué guato, güey! ¡Ya pasamos ese tema con los vos! Ya Pero marica Otra vez O sea, me costó aprenderme eso A ver, a ver A ver, otra vez En realidad Me costó aprenderme eso ¿Cómo estás? Ay, en fe ¿Cómo te vas? ¿Qué mierda, güey? ¿Qué mierda? No, 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 no Se mamo a ver este junto a ponerme el tubo del el que sostenía la m se cayó de la troca y ese pendejo lo trató de levantar pero pues claro está como levantar este tubo se le cayó bien en el pie güey y le quebró todo el pinche a la verga es un bergazo fuerte no pues o sea ya saben no o sea aquí cualquier tipo de de las de las timas de trabajo es peligrosísimo para cualquier empleado es para que el empleador empleador para el empleador claro porque tienen que correr con los riesgos laborales de una vez te demandan y es lo que la compañía no quería verdad que los van a demandar entonces el mismo dueño de la compañía fue en chinga o sea ellos estaban en otro estado porque te digo o sea es una compañía que trabaja en todos los estados eeuu entonces estaban creo que la compañía santejas pero ellos fueron creo que a luisiana hasta allá o sea el vato en putiza que se lanzó el primer vuelo a ver qué pedo con este morro le pagó los boletos de su familia para que fueran a verlo en un hospital o sea o sea en putiza pues el dueño sabía que pues había había riesgos no que que él quería pues igual no solamente porque era su empleado güey sino porque sabía que pues si no así había las cosas pues le iba de la verga con su compañía no entonces el workers comp hizo todo lo que tenía que hacer y habló con él y le dijo pues oye dice nosotros pues te podemos pagar todo no te preocupes no te vamos a pagar los este los las deudas médicas todos a todo lo que tú quieras el vato no tenía papeles entonces este pues el vato pues bien alegre no puesto sea chido al menos estoy lastimado permanece y pagando y este hay por las uniones es que la mayoría de las compañías tienen uniones entonces la unión le sugirió al empleado o sea al dueño de la compañía que solamente le tenía que pagar legalmente 65 por ciento de su salario y el dueño dijo no no dice yo lo voy a pagar todo ustedes tranquilos ya que no pero tú no tienes que pagar todo nada para darle 65 dice no dice yo sé que digamos que se llama josé no yo sé que josé este pues o sea él ya está impuesto a ganar esta feria y pues no va a poder trabajar por dos tres meses pues necesito pagarle esto no sea porque si no o sea me veo obligado a moralmente a al menos pues mantener su familia por ese tiempo no hay problema yo lo hago o sea el dueño güey o sea que dueño dice eso de una compañía o sea te imaginas este y el dueño lo trató bien güey le le compró todo o sea todo web terapias todo web todo todo o sea no pagó ni un centavo güey y o sea pasado como dos meses güey y el vato ya pues ya andaba más o menos caminando ya andaba más tranquilo güey y en eso le dijo el dueño este habló con él le llamó y le dice oye dice este josé dice pues mira no sé si tú quieras pero pues tengo una propuesta no o sea verdad este si quieres para que no estés aburrido en tu casa te vienes acá unas 10 horas a la semana este te vienes y este pues no sé haces papeleo trabajo de oficina no tienes que andar allá físicamente este dice pues vienes 10 horas yo te sigo pagando todo dice hasta eso si quieres te pago las 10 horas aparte no es porque ocupamos un poquito de ayuda en la oficina y no el vato le dijo que no o sea le dijo que no o sea le dijo no dice yo prefiero estar hacia mi casa tranquilo o sea 10 horas güey y fue ahí donde el dueño le dijo no pues sabes que pues a la verga 65% ahora te toca por pendejo y sabes cuál es el problema de eso que luego pasa algo similar y él y el jefe ya no les va a apoyar de esa manera eso pasó también en la compañía para desconfiar para desconfiar el mamá no se agradeció realmente ya no lo yo no lo voy a volver a hacer ya le queda como experiencia que para que no lo vuelva a pasar no eso fue lo que pasó más o menos no así pero en la compañía donde yo estoy bueno estaba estoy y que pasa lo mismo porque ahí tienes es como el sistema que tenían antes y te daban light duty ibas a tenías que estar ahí no creo que eran 40 horas tenías que estar si quería estar sentado en el carro todo el día está sentado en el carro todo el día pero tenías que presentarte y le hicieron eso a una persona y pasó tres meses que lo operaron de la rodilla pagaron gastos todo le daban su sueldo porque está ahí las 40 horas cuando se curó regresó a decirles que los había demandado sí 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 él dijo no me han tratado mal y yo lo voy a demandar porque fue su culpa de que me las lastimaron y voy a quedar así de por vida así que los demandó y ganó o sea él ganó pero no si claro pero está no así como a mí también otra otra a mí me pasó una compañía bien culera que yo me lastimé y ellos si no querían pagarme nada no quería no es más no me pagaron no me para la operación entonces si a ellos y a huevos no no me están pagando yo me lastimé en su compañía haciendo su trabajo entonces vámonos a corte y cuando los llevas a cortes hijos de puta me están llamando todos los días todos los días dos tres meses me llamaron no 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 les pedí les pedí un mes no está esto es sin trabajar un mes por culpa de que me lastimé y no quisieron ya cuando le metí un huevo ya y es que la mayoría de las compañías de eeuu son bien aferradas a lo que a lo que debe ser por por el texto sea por el libro pero hay muchos hay muchos o sea hay muchas personas también güey que son buena onda güey y te tratan de cuidar porque pues eres empleado y tratan de ser buena gente güey pero esas personas son las que más pues salen este como se está para los estafados por uno por uno cachan los demás o sea por uno que la cae ya es lo que digo o sea por ejemplo en este caso el empleador pues ya no va a volver a hacer eso se lastima a alguien pues listo 60 y ya no va a tener siempre siempre abusadores en siempre abusadores y en la compañía ha pasado muchas cosas por abusadores siempre la caga digamos claro que te gas hoy hoy tarjeta de gas no nos dieron tarjeta de gas tiene no hay problema poner a tu carro salí no solamente no le ponga muy lejos de donde vivís porque entonces cagada no si no un vato consiguió otra tarjeta se la dio a sus papás el marido ya se va a dormir ya güey ya pues ya va a cambiar el tema el marido ya está durmiendo güey ya no güey no espérate güey espérate mario mario que fue lo que dijeron que fue que lo entendiste que fue lo que dijeron que fue lo que dijo que la gasolina güey que dice que la gasolina subió de precio dice es que es que está retro platicando está platicando y el marido seguro así era en el colegio me salí para trabajar si no porque no le pusiera atención no me sacaron yo me salí dale sigue ahora tú mario en la maria dijo pero bueno eso era más o menos lo que quería contar acerca de las historias de malagradecidos pero también quería contar otra historia que me pasó el día de hoy quiero quiero desahogarme de este tema no porque en la mañana en la mañana me llega un tweet de un este de un suscriptor este suscriptor me ha hecho otros wallpapers con los pingueros creo que nos hizo uno de la plebe un día este y pues le he dado retweet no y las gracias por hacerlo no porque pues es un dibujo lo que sea pero pues le costó un poquillo de tiempo no pero mañana me mandó un este un link de un de un video que era una outro para mí y yo dije ah no pues qué chido güey este me gustó y dije en el tweet este chicos si llegamos a cuatrocientos likes pues la usen el video de hoy güey va la la usé güey llegó a cuatrocientos la usé güey y este y después veo un comentario porque pues yo si reviso mis comentarios en mis videos por cierto este nada reviso mis comentarios y veo el comentario del que dice ni siquiera puso mi link en el en la en la descripción y yo le hice la otro y yo dije ah ok perdón güey pues se me olvidó güey se me olvidó la neta se me olvidó güey y pareció bien mala onda güey porque yo hablé con él en md entonces dije bueno primero ya tienes acceso a hablarme en privado güey o sea no es de que no no me podrías contactar güey porque te estuve hablando toda la tarde para que le arreglaras unas cosillas y este y podrías decirme no 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 te olvido por ponerme la descripción güey sin pedos lo hago güey o sea y y no me dijo nada güey o sea fue ahí comentó allá güey pues mamadas no y pues me sacó de onda entonces yo dije en público güey dije o sea primero se me olvidó güey y segundo que ya nadie hace nada por gusto güey o sea neta güey o sea todos esperan algo a cambio acá en youtube por interés o sea puro puto interés güey no güey eso no es el fin de la historia güey o sea eso fue el comienzo güey eso fue el comienzo güey no pues mis suscriptores como son tan detectives y investigadores profesionales del FBI de la CIA se dieron cuenta de que esta otro solamente era una auto editada güey o sea editada solamente güey y yo me quedé así es neta güey le dije es puta neta güey primero güey primero güey porque me estaban acusando a mí güey de que yo me había copiado del youtuber ¿no? de que yo me había robado su outro güey cuando yo la puse porque pues me la dio ese güey y dije ah pues está chida güey ¿no? o sea yo ni conocía a este puto youtuber y me la hizo a mí ¿no? ajá y luego me reclama de que no le di créditos güey cuando el hijo de su puta madre ni la hizo él güey o sea él solamente le cambió la skin güey y nomás le cambió el texto güey o sea que puta o sea que sinvergüenza güey o sea neta güey aparte güey se acostumbran a mediocres se acostumbran a mediocres desde pequeños güey y es que güey saca el quicio güey porque ahora cada vez que alguien me haga algo güey voy a tener que investigarlo tres veces para poder usarlo güey o sea porque no sé güey para prevenir que no pase lo mismo o sea porque primero la gente me estaba diciendo que yo me había copiado de alguien que yo ni en mi puta vida había escuchado güey y es lo que más caga ¿no? sí güey y segundo güey este que me reclamen güey por porque no puse un puto link en la descripción güey nadie revisa la puta descripción güey nadie va a ir a tu puto canal güey o sea nadie nadie güey o sea la gente que sí comentó de la otro es la gente que me estaba diciendo que me había copiado güey y la otra gente ni le importaba güey o sea a él le valía verga la puta otro güey o sea si mentira o sea pensaron que tú la hiciste ¿no? a un pedo así ajá exacto o sea pensaron que yo la edité y algo así o sea dale checa la descripción dicen ahí va a ir a tu puto canal es que no güey es que sí es cierto güey es muy raro que alguien realmente revise así como la descripción al menos que sea un amigo al menos que sea un amigo que resalte en el video eso sí pasa güey demasiado el Pujidos por ejemplo cuando salió en el video que puse en el segundo canal güey o sea todos los comentarios eran de ¿cuál es el canal del Pujidos? ¿cuál es el canal? quiero verlo y que no sé qué pedo güey y bueno hace este día no ha puesto el canal pero pues si me lo preguntaban jajajaja jajajaja pero me lo preguntaban güey jajajaja el chiste era de que resalten ¿no? o sea es el ese era el punto de la historia güey este exacto resaltó o sea y entonces eso güey bueno pues tampoco creo que salga difícil resaltar ay 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 Se mamaron Bueno, gente Creo que es hora de Concluir el directo de esta noche Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron por acá Espero que se hayan pasado bien Muchísimas gracias a la plebe por venir un rato y platicar Y conversar Y argumentar y pelear Y ser felices Claro que sí Una risa falsa de parte de Roberto Una risa falsa, ¿no? No puedo Ok, pues nada, gente Los dejo que se despiden ustedes Para que yo despida mi directo Perdón, era el cercano, güey, pero bueno Gracias por estar aquí Gracias por habernos escuchado un rato Se cuidan todos Nos vemos compañeros De esta desempeño No tolira Mañana Vamos a pagar besos Vamos a despedir como Mario Ya no estoy en directo, pendejo Los trolleé No sé si No está Si Se viene Ay, que troll De troll, de troll De troll, de troll, de troll Buenas noches Bueno, gracias Pendejo, güey, me caga la verga Güey, sigo el curso, pendejo Pendejo, pendejo Ahora sí, ya Ahora sí, ya, gente Pues muchísimas gracias por acompañarme en otro directo De Plebekear, es algo bastante chido Que nos gusta hacer por acá De vez en cuando, es algo que de verdad me la paso muy bien Haciéndolo, porque platicamos, conversamos Y pues nada, es lo mejor de la semana Espero que por favor puedan ahí Prender las notificaciones para los directos de la semana Que también hacemos algunas otras cosillas Y a las personas que se suscribieron A las personas que hicieron donaciones O que dieron beats, cualquier cosa, güey Muchísimas, muchísimas gracias por todo ese apoyo Acuérdense que también hoy subí un video al canal Por si no lo vieron, y mañana también tenemos otro video Así que ustedes tranquilos Y contentos que siempre, siempre hay Este, un poquillo de contenido por acá Eh, pues nada, gente Que tengamos bonita noche Y descansen Y nos vemos Hasta la próxima Ya hay rato que no hago esto Voy a ver si funciona No hago esto Más no hay rato que no hay rato que no haya rato que no haya rato que no sea